Bueno, buenos días a todos. Simplemente estamos aquí para dar la bienvenida a David Grande, que fue la última incorporación del mercado ahora de invierno de la Sociedad Deportiva Compostela. Agradecerle que apostara por nosotros. La verdad que, como sabéis, la posición de delantero puede ser una posición que queríamos reforzar y David la verdad es que cumple con creces todos los requisitos que buscábamos, que era que viniera en forma, que conociera la categoría, que estuviera marcando goles. La verdad era difícil reunir todas esas cualidades, pero pensamos que David sí que las reúne y, nada, desearle toda la suerte en esta etapa y, nada, os dejo con él para que le preguntéis lo que queréis. ¿En ese momento ya había interés del compo o fue a posteriori? Bueno, fue un poco a posteriori porque era un momento todavía temprano en el mercado en ese momento y, bueno, la verdad que fue a posteriori, pero tuve alguna oferta más, pero desde que me llamó el compo yo le dije a mi agente que solo quería venir aquí y, nada, se hizo y la verdad que es muy feliz de estar aquí. Bueno, has tenido oportunidad de debutar ya, al lado de, bueno, lo que decía Mitchell era que quería alguien que combinase con Manu Barreño, que sea un referente de punta, pero que también pudiese ser la referencia. ¿A ti te da igual una fórmula que la otra o...? Sí, la verdad que me da igual. He jugado muchas veces con otro delantero y también he jugado solo, así que yo creo que puedo jugar de las dos formas y, bueno, la verdad que jugar con Manu Barreño también me puedo aprovechar mucho de su juego y, bueno, yo vengo aquí a aportar lo que me pide el míster y estoy feliz de estar aquí. Bueno, si yo aquí en el partido con Manu Barreño, ¿eres más de atacar el espacio que de estar en el área o...? Bueno, normalmente soy... creo que puedo cumplir las dos funciones y puedo estar en el área, pero también me sé mover a los espacios y, bueno, eso es lo que me caracteriza, que yo creo que soy completo en eso, que no soy solo un jugador de área o solo un jugador de espacio y yo creo que es lo que puedo aportar al equipo. ¿Qué es lo que has encontrado? La verdad que me encuentro un vestuario bastante familiar, con muy buena gente, muy buen ambiente y eso yo creo que es muy importante ahora mismo en el fútbol, que el vestuario esté unido y yo he visto un vestuario bastante unido, familiar, que me han dado la bienvenida muy bien y la verdad que yo creo que tenemos bastante buen equipo y esperemos cumplir los objetivos. ¿Qué tal se te dio el favor en la primera vuelta? Bueno, empatamos a cero allí. Va a ser un partido difícil esta semana porque es un equipo que juega muy directo y tiene que estar muy concentrado todo el partido, pero yo creo que tenemos armas suficientes para ir allí y competir y sacar los tres puntos. Sobre todo Orión, que se han encajado nueve goles, es un equipo que concede muy poquito. Sí, es un equipo que arriesga muy poco con balón, entonces, bueno, se equivoca un poco y es su fuerte, yo creo que tiene muy pocos errores y tendremos que forzar para que se intenten equivocar y nosotros tener alguna ocasión y marcarla. Creo que, bueno, me he dejado el otro día, Pato, ¿no? Que nada más llegar, claro, que te caí los vaciles. Sí. Hace nada, me estabas chiflando dos goles y ahora ya te tengo aquí. Sí, claro. El primer día fue todo vaciles por los goles, pero bueno, es normal. Son cosas del fútbol y la verdad que me recibieron muy bien. ¿Notas o has notado un poquito, no sé si en el día a día o también, pues, da un poco lo que venía en su vida, de que aquí con vos está, entre comillas, obligado, presionado a meter siempre y off y a conseguir el ascenso? Sí, nada más llega ya ves el recibimiento de la gente, ya ves el club, la profesionalidad que hay en todos los aspectos y ves que es un club que es de una categoría más, mínimo. Así que eso se nota en el ambiente, la gente está concentrada en el objetivo y, bueno, yo creo que vamos por buena línea ahora y vamos a intentar conseguir el objetivo. Aunque luego quedará mucho, ¿crees que puede marcar, sobre todo también un poco, a coger un poquito de aire, ¿no? Justificatoriamente hablando de estos dos partidos tan complicados que tenéis ahora y además los dos fuera de casa, Zamora y Obroso. Sí, son dos partidos difíciles, pero a la vez tienen que ser dos partidos para motivarnos más, si cabe, porque son dos de los mejores equipos de la categoría, casi dice la clasificación y yo creo que tenemos que competirles bien e intentar sacar los puntos.